desde que google ha anunciado el lanzamiento de su propio chat gpt y al contrario de su rival ofrece respuestas actualizadas el error de instalación de windows 10 te está obligando accidentalmente a comprar microsoft 365 un 30 por ciento de los equipos de steam están ahora en windows 11 y se ha actualizado una mítica aplicación en windows 11 para todos los insiders ya con menú renovado estoy hablando de pain así es que vámonos con esa intro y comenzamos antes de comenzar este vídeo de ustedes gracias al líder de las licencias certificadas y estoy hablando de cdk offer así es que puedes adquirir tu licencia de windows 10 de windows 11 de office 2021 inclusive un combo por un precio completamente accesible utilizando el código de descuento mts 20 así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción puedes adquirir cualquier producto de software y obviamente lo sensacional es que está patentado certificado por la propia microsoft así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar que tal como siempre sean bienvenidos ya lo saben a un nuevo y tremendo vídeo vamos a irnos directo y al grano hay cuatro notas informativas así es que de primera instancia vamos a entrar con google porque google ha anunciado el lanzamiento de su propio chat gpt se llama part y al contrario de su rival promete ofrecer respuestas actualizadas durante las primeras horas después del lanzamiento de chat gpt el pasado 1 de diciembre ya quedó bien claro que el último intento del open ahí llegaba al mercado para batirse en google en las redes de hecho se multiplicaba en los comentarios del tipo es chat gpt un incentivo suficiente para que google se ponga ya las pilas y bueno unas semanas después más tarde google había activado el código rojo ante la amenaza que suponía una guía capaz de elaborar y argumentar y personalizar las respuestas por lo tanto comenzaron a trabajar en su propio chat gpt y bueno las primeras pruebas de la plataforma denominada a prince bart basado en un modelo de guía convencional finalmente ya es un hecho google acaba de hacer público oficial su próximo paso importante de su viaje por medio de la guía que es como dicho bar aunque esa presentación pública no significa que aún esté disponible lo hará en las próximas semanas por ahora la compartirán con un grupo de tester de confianza que se encargarán de probarla antes de poner la disposición del público el objetivo de bar es combinar la base de conocimientos del mundo con la potencia inteligencia y de creatividad de los grandes modelos lingüísticos eso sí es posible que las respuestas dejen algo de desear al principio porque el plan de lanzar bar es en una fase inicial con modelo la han reducido obviamente esto hace que chat gpt sea un rival muy fuerte por el modelo que tiene pero ya veremos cómo google sigue avanzando con ese proyecto de traer la competencia directa a chat gpt y por otra parte vamos a destacar un error de instalación en windows 10 que te obliga accidentalmente a que adquieras microsoft 365 esto lo destaque en un short si ya estamos destacando noticias completamente express breves en short así es que recuerda y también estar apoyándome windows 10 nuevamente comenzó a mostrar una ventana emergente de pantalla completa que ocupa toda la pantalla si es la venta donde está ahí microsoft 365 la ventana emergente en sí no es nueva pero hay una trampa es un error que le impide a los usuarios que se salten la oferta de microsoft 365 lo que significa que les pide que ingresen los detalles de la tarjeta de crédito el aviso de pantalla completa que la empresa impulsa ocasionalmente de vez en cuando intenta promocionar los servicios de microsoft como one drive y microsoft 365 esto es parte de los esfuerzos de la empresa para hacer que windows sean aún mejor al ayudar a los clientes descubrir el servicio antes mencionado también intenta vincular el teléfono android windows 10 y empuja a los usuarios a iniciar sesión en la cuenta de microsoft como lo destacado estas ventanas emergentes de pantalla completa de windows 10 ha existido durante años y se vieron por primera vez en el 2018 cuando la compañía esperaba con entusiasmo conectar la pc y cuentas con otros servicios de microsoft microsoft envió windows 10 22 h 2 con un error no documentado en el que los usuarios podrían verse obligados a ingresar los detalles de su tarjeta para la prueba de microsoft 365 cuando estés en la pantalla de configuración la pantalla de primera experiencia de arranque tendrás dos opciones para la oferta de microsoft 365 probarlo gratis y no gracias el botón de no gracias idealmente debería omitirte el registro de microsoft 365 y pasar a la siguiente pantalla pero ahí hay un error cuando le das no gracias ahora te abre la ventana de registro una fuente de microsoft que sea permanecer en el anonimato confirmó que es un movimiento intencional y sin duda es un grave error la empresa cambió accidentalmente las cuerdas de no gracias por prueba gratis y el botón de prueba es en realidad no gracias y no gracias es un botón de registro así es que sin duda se trata de una clase de trampa para que estés adquiriendo este producto para aquellos que lo saben windows 10 es compatible hasta al menos octubre de 2025 y seguirá recibiendo funciones y mejoras pero entre todo ello obviamente te estarán ofreciendo tanto lo que es windows 11 como actualización y también productos de microsoft como microsoft 365 por otra parte un 30 por ciento de los equipos de sting están en windows 11 y bueno ya están disponibles los resultados de la última encuesta sobre hardware y de sting que muestra un hito importante para el sistema operativo de microsoft según lo que destacan ahí windows 11 superado el 30 por ciento de la cuota en enero de 2023 cabe destacar que la participación en la encuesta de hardware y software es opcional y la compañía elige a los participantes al azar por lo tanto los datos finales no son 100 por ciento exactos el objetivo principal de la encuesta es proporcionar a los desarrolladores datos que representen las preferencias medias de software y hardware de la plataforma el crecimiento de windows 11 en sting está directamente relacionado con el declive de windows 10 este último sigue siendo existe operativo más popular entre los usuarios de sting en el último registro su cuota de mercado perdió 1.96 por ciento en enero de 2023 y windows 10 posee aproximadamente 63.46 por ciento de cuota de sting windows 11 por su parte ganó 1.91 por ciento esto permite al sistema operativo cruzar la marca del 30 por ciento y alcanzar su máximo hito histórico del 30.33 por ciento así es que así es como se van dando las cosas con windows 11 y va agarrando camino poco a poco y vamos a rematar estas notas informativas con que ya está disponible paint se ha actualizado para los insider con una renovación de menús seguimos esperando el ansiado tema oscuro de paint tras el fiasco de paint 3d todo lo que ello conlleva sin duda microsoft ha apostado por el clásico y confiable paint lo único que quiere es renovar la experiencia y ofrecer una nueva interfaz en este siglo y más concretamente en esta década y ahora vemos cómo la interfaz ha recibido una gran renovación dentro del canal de desarrollo ha llegado poco a poco el equipo de paint se sumerge en un código que tiene muchos años de antigüedad y lo están modernizando esto es un labor de lo más complicado y el gigante de red mons se está tomando su tiempo mucho critican la latitud a la hora de modernizar esta mítica aplicación y muchos se preguntan si no merecía la pena empezar desde cero en lugar de actualizar esta antigua aplicación pero sea como fuese microsoft ha decidido mantener paint y ahora vemos cómo han modernizado uno de los dos menús que tenían pendientes el menú de propiedades de imagen que lucen mucho más atractivo y el resultado es bastante interesante como podemos observar todos los elementos visuales se han actualizado los botones incluso el tamaño de la ventana parece que no es un simple lavado de cara sino una adaptación total para aprovechar al máximo las capacidades de los nuevos equipos parece que el equipo detrás de paint está haciendo un trabajo y sin duda y probó en mejorar la aplicación y poder renovarla veremos cuando se corrige el menú de configuración de página el último que queda pendiente para renovarse una vez que se cambia este menú y el incorporar desde una cámara o escáner podrían centrarse en el desarrollo del esperado tema oscuro estaremos obviamente muy pendientes muy atentos obviamente de los futuros cambios que están añadiendo a míticas aplicaciones como es ya lo sabes el blog de notas que lo han ido remodelando también lo que es pain y bueno ya veremos todos los cambios que implementen así es que nada yo hasta aquí me gusta despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones master tutto fuera bye bye